¿Qué pasa WDs? Aquí estamos chavales en un nuevo vídeo, como veis, recompensa de FUT Champions con el equipo de la semana número 30. Este es el equipo chavales, fijaros que tampoco hay muchos jugadores así tochos, pero bueno, hay tres que me gustan bastante. Vale, vamos a empezar por lo grande, que es el señor Lewandowski de 94 de media, una chetada brutal, así que ojalá me salga esta carta, no creo que salga, pero bueno, siempre hay un poquito de esperanza, ¿no? Luego también tenemos por aquí al señor Bardi, que iguala a su carta prácticamente del SBC de la Premier League, ¿vale? Así que una carta bastante tocha también. Luego también tenemos por aquí al señor Ilichi, tenemos por aquí también a Pablo Sarabia con 88 de media de medio derecho, estaría mejor de MC, pero bueno, ya sabéis que salen según la posición que lo hicieron en el fin de semana, ¿vale? Luego tenemos por aquí al señor Taliska, tenemos aquí a De Rossi con 85 de media, por cierto, Taliska también está de medio derecho. Luego tenemos aquí a Dante con 85 de media, tenemos a Hugo Mayo con 83, tenemos aquí a Gagielka con 82 y el señor Sonalgao de 87, ojito MCO. Sería la hostia de saliera, pero veremos a ver. Y luego tenemos aquí también a Pablo López, 84 y media, carta bastante interesante sobre todo para tradear, así que si la pilláis a un precio bajo puede subir bastante su precio. Y luego tenemos por aquí al señor Akinfe, tenemos a Hasebe de Paul de MC, esta carta no está mal realmente. Luego tenemos también aquí a Chihanko, Lagi, bueno, Benarfa de SD, Belfodil, bueno, poquita cosa, vale lo que hay aquí. Pero vamos, yo las cartas que me gustan de aquí son Lewandowski de 94, Sonaldo sin ninguna duda, son de 87 de MCO, y luego Bardi de 86. Son las cartas que más me interesan de todas las que tenemos aquí, ¿vale? Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, ¿vale? Tenemos un oro 1, dos sobre de 100k, y de Rival voy a coger la moneda, ¿vale? Porque la otra vez me estafaron, quedamos en primera división y me dieron dos sobre de 125.000, y es que solamente paneló uno de ellos, es que ni caminante. Así que paso de Rival, ¿vale? Yo voy a coger la moneda siempre ya, paso de que me timen y es lo que voy a hacer. Así que ahí lo tenemos, voy a coger la 75.000, estoy ahora mismo en segunda división, así que recogemos la moneda de rango 1. Ahí lo tenemos. Ahí está, división Rival, rango 1, muy ricas a moneditas. Y paso de que me estaféis. Y ahora, chavales, vamos con Fuchampion, vamos a ver si tenemos fuerte color rojitos. Recordad que tenemos dos sobre de 100k, vamos a ver si camina alguno, yo que sé, a ver si hay suerte, venga. Le damos, vamos allá. Ahí lo tenemos, chavales, oro 1 de Fuchampion. Venga, va, un poquito de suerte, por favor. 50.000 moneditas, dos sobre de 100k y dos player pick, vamos allá. Vamos a abrir esta vez por el de, venga, el de la derecha, vamos a ir suerte, chavales, a ver si hay suerte, venga. Le damos, vamos a ver. Bueno, pues, viendo lo que hay aquí, chavales, creo que me voy a coger a Pau López 100%, porque de aquí hay muy poca media. Lagic, 83, no está mal, pero realmente, muy floja la carta y la lija no vale para nada. Y Isaac, pues lo siento, Isaac, pero no, quién eres, Isaac. Así que cogemos a Pau López, 84 de media, y ya está. Y venga, último player pick, y ahora vamos con los sobre de 100k. Venga, a ver, ¿qué sale aquí? A ver. Uff. En la B las cartas, eh, en la B. Voy a coger a la de mayor media, que es la de Hugo Mayo, y ya está. Lo he dicho yo, mi suerte, los rojos, pocas veces, eh. Saqué una vez un Jordi Alba, y poco más. No tengo mucha suerte, que digamos. Así que, na, cogemos a Hugo Mayo. Ahí lo tenemos, los dos player pick rojos han sido esta vez estos. Y bueno, es lo que hay. Vamos con los dos sobre de 100k, a ver si tenemos suerte. Lo bueno son las moneditas, que ahí ya recuperamos monedas por fin. Así que, yo creo que ahora le daré, ya que tengo mi equipo hecho y tal, ya tengo a Cristiano y todo eso, en el canal creo que habrá un poquito más de tradeo, le voy a dar más caña al tradeo, tío. Porque quiero sacar más moneditas, las cosas como son. Así que, bueno, vamos allá. Mira, por cierto, antes de abrir los sobres, deciros que he probado ya a Benzema bastante, ¿vale? Y me ha gustado mucho, chavales. Me encanta Benzema. Mira, para que veáis, vamos a buscar a Benzema. A ver si lo tengo puesto por aquí. Aquí está, ¿vale? Estoy intentando buscar una forma de hacerle titular en la plantilla, pero es que es muy complicado, chavales. Pero, a ver, 12 partidos, 10 goles, transistencias, van muy, muy bien. Así que, si tenéis alguna duda de hacerlo o no, yo, mi opinión es que lo hagáis, ¿vale? Es una jodida bestia. No es muy rápido, porque no lo es, solo hay que verlo, 84 de ritmo. Yo le apuesto ahí cazador, ¿vale? Así que, velocidad no es. Si quieres velocidad, te fichas a Guamillán, pero lo que es tiro, calidad, buen control del balón, es él. Benzema es una máquina, así te lo digo. Es muy, muy buena carta, ¿vale? Así que, bueno, esa es mi recomendación. Vela no la he probado mucho, he jugado solamente un partido. Eso sí, jugó de revulsivo y me metió dos goles, yo flipé. Pero, bueno, Benzema es la clave, chavales, es una máquina. Bueno, venga, vamos con los 2 sobre 100. Vamos a abrir primero el de la derecha, a ver si hay suerte. Porque últimamente los sobres desencastran la mierda. Vamos a ver si camina alguno, eh. Le damos. No camina, chavales, que... Véatela. Para esto hago oro 1. Alemán, MC... Bueno, Gundogan. Lo he dicho, chavales. Es que no sé ya si este paso merece la pena quedar oro 1. Porque es que, fijaros los sobres de mierda que dan. Y los rojos tampoco que sea una cosa muy grande. A este paso le voy a quedar oro 3 o oro 2 y al carrer. Y voy a dejar de complicarme la vida para conseguir llegar al oro 1. Porque fijaros qué mierda de sobres. Bueno, ahí está. Gundogan. Bueno, Taz siempre vale sus moneditas. Así que aquí sacaremos algo de monedas. Gundogan no sé cuánto vale ahora mismo. Unos 5500. Así que, bueno, algo sacaremos. Algo se puede sacar. Pero nada, chavales. No... Me esperaba algo más, tío. Bueno, ven. Nos queda el último sobre y a ver si hay suerte. Ven, le damos. Let's go. Tampoco camina, ¿lo veis? La estafa en HD, chavales. La estafa en HD. ¿Otra alemán? ¿Vece? Vamos, casi me sale otra vez Gundogan, tío. Corezka. Pues hubiera preferido otro Gundogan, eh. Corezka 83. Vale. Vaya sobres, tío. Sobre de 100k. Son una estafa este año. No me jodas. Corezka y ahora Moreno. Si el Corezka no vale nada, tío. Vaya tela, tío. Nada, no tengo suerte con los sobres, eh. Da igual que sea oro 1. Lo que quieras, eh. Luego veo gente haciendo oro 3 y saca cosas, tío. Le sale Lewandowski, le sale Sol. No sé, no lo entiendo. Así que nada, chavales. Lo he dicho. Recomendación. El señor Benzema. Por cierto, las marquesinas hoy salen a las 7, como siempre. Así que voy a dejar el vídeo en la descripción, ¿vale? De las predicciones que dije. Para no tener que hacer aquí el vídeo muy largo, ¿vale? Ahí os dejo los equipos, así que ir fichándolo ya, por si no lo habéis fichado. Y nada, lo dicho. Lo dejaré abajo en la descripción el vídeo, ¿vale? Así que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dejaré un buen like. Suscribiros. Activa la campanita. Para no perder más vídeos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.